Hola a todos chicas y chicos del canal, soy Iván, entrenador de gimnasio de Músculo Fit y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los estiramientos, ¿vale? Seguro que la gran mayoría de vosotros habéis comenzado a salir desde el día 2 de mayo a trotar, a andar, a coger la bicicleta y seguro que si empezaste el sábado, el domingo tenéis una agujeta que os moríais, ¿verdad? ¿Os acordasteis de estirar el sábado por la noche después de hacer el ejercicio? Eso es lo que quiero abordar en el vídeo de hoy, ¿vale? Hay varias corrientes, unas que dicen que hay que estirar antes y después de entrenar, ¿vale? Otros que dicen que hay que estirar solamente antes o otros que dicen que hay que estirar solamente después Yo personalmente, ¿vale? Y basándome en estudios y en la gente con la que entreno, mi entrenador personal, por ejemplo Me dejo guiar más, ¿vale? Por la tercera corriente La que dice que hay que estirar justamente después del entrenamiento Y no justamente después, sino dejando un margen, ¿vale? De 30-40 minutos, ¿vale? Después del ejercicio sería cuando nos pondríamos nosotros a estirar Previo al entrenamiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una activación, ¿vale? Una preparación del cuerpo, ¿vale? Sería realizar movimientos que no sean muy bruscos De forma un poco aeróbica, ¿vale? Para que los músculos y las articulaciones entren en calor, ¿vale? Y que no nos lesionemos Y los estiramientos se hacen al final ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo principal de aumentar la flexibilidad Disminucir el ácido elástico, ¿vale? Que tenemos los músculos, ¿vale? Que se ha creado por la fatiga o por el entrenamiento Reducir la probabilidad de lesiones Es que son muchos los beneficios, ¿vale? Y os los voy enumerando Mejorar la coordinación de los músculos agonistas Con los músculos antagonistas Prevención del endurecimiento muscular Cuando nosotros realizamos algún tipo de entrenamiento Ya sea de fuerza o sea aeróbico Los músculos tienden a congestionarse Entonces, con los estiramientos Lo que hacemos es aliviar un poco esa tensión A la vez que, claro Ganamos un poco más de flexibilidad Y nos facilita a la hora luego de realizar los movimientos Se recupera principalmente Por lo que es la elasticidad post-entreno ¿Cómo hacemos los estiramientos? Como ya habéis visto, ¿vale? En todos mis vídeos Yo suelo hacer al final del entrenamiento Lo que pasa es que yo en los vídeos Lo hago directamente seguido, ¿vale? Pero lo ideal es dejar un marken De 30-40 minutos, ¿vale? Para realizarlo, como ya hemos dicho antes Entonces, ¿cómo se realizarían estos ejercicios? A continuación, os voy a dejar Una serie de... Una propuesta de ejercicios de estiramiento Que podéis realizar Tanto los días que hagáis algún ejercicio, ¿vale? Fuera de casa O ejercicios de fuerza De resistencia, aeróbico, ¿vale? Lo que sea Lo podéis realizar O si, por ejemplo, algún día No habéis hecho nada Y simplemente queréis hacer Esta serie de estiramientos Pues también es indicado para eso ¿Cómo se realizarían? Los tiempos, ¿vale? Tienen que oscilar entre 20 y 30 segundos Aproximadamente, ¿vale? Y se le puede dar una o dos vueltas Yo os recomiendo que los 10 o 15 primeros segundos De cada estiramiento Lo hagáis de una forma fácil, ¿vale? Sin mucha tensión Y los 10 o 15 segundos restantes Lo hagáis con un poco más de tensión, ¿vale? Que ya notéis que empieza a tirar bastante Sin llegar al dolor, obviamente Así que nada Ahora os dejo la secuencia De los ejercicios, ¿vale? Que yo considero más importantes Y nada Ya me decís qué os parece, ¿vale? Así que nada Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Bien chicos Ahora lo que os voy a mostrar, ¿vale? Es la secuencia de estiramiento, ¿vale? Que podríais realizar Si lo que hemos trabajado principalmente Son las piernas Yo comenzaría primero por eso, ¿vale? Y luego Realizaría un breve estiramiento Un poco más corto, ¿vale? De lo que sería el tren superior Recordad Los estiramientos tienen que oscilar Entre 20 y 30 segundos, ¿vale? Por cada uno de los miembros Que vayamos a estirar Si queréis Les podéis dar una sola vuelta O Si os animáis, ¿vale? Se le podrían dar dos En este caso Vamos a imaginar Que hemos hecho Un trote suave, ¿vale? Y queremos estirar Principalmente La parte del piano ¿Vale? Yo comencé de aquí Primero suave, ¿vale? Recordad Y una vez que el músculo Se ha acostumbrado un poco A la elongación Que le estamos dando, ¿vale? Aplicaría un poco más ¿Vale? Bajaría un poco Y mantendría ahí El resto del tiempo ¿Vale? Los otros 15 segundos Bien Una vez que hemos realizado Con una pierna Lo realizaría con la siguiente Ya sabéis Primero fácil Y luego Un poco más De tensión A continuación Lo realizaría Con las dos piernas Fácil Y más difícil ¿Vale? Vamos haciéndolo Progresivamente Luego Con las dos piernas Los empeines Vienen Hacia nosotros Los traemos Y Intentamos tocar ¿Vale? Fácil Y difícil Recordadlo Luego Con la ayuda De la puerta ¿Vale? Para mantener La espalda bien recta Nos apoyamos Unimos Pranta de los pies Y con los codos Para abajo ¿Vale? Mantenemos Y Aplicamos más fuerza En las que han transcurrido Los 15 segundos ¿Vale? Para que sea un poco más Complejo ¿Vale? Que tenga más tensión Bien El siguiente De aquí Y Echando ¿Vale? El tronco Para atrás Ahí un poco Luego Más tensión Hacia atrás del top Una pierna Y la otra Y la otra ¿Vale? Bien Después Subimos arriba Con Ambas piernas Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Importante ¿Vale? En todo este ejercicio La espalda Muy recta ¿Vale? Vale Para el siguiente ejercicio O el siguiente estiramiento Sería el estiramiento De los glúteos ¿Vale? Que serían Reglados Usamos una pierna ¿Vale? Sobre encima De la otra Y con las rodillas Con las manos ¿Vale? Empujamos las rodillas Hacia atrás De un lado Y Hacia El otro ¿Vale? Vale Y por último Realizaríamos Que sería El estiramiento Del tren superior Brazo ¿Vale? Que si no le hemos dado Tanta importancia O sea No hemos hecho Un entrenamiento De tren superior Y si De pierna ¿Vale? Pues este a lo mejor Lo podemos hacer Un poco más corto Entre 15 y 20 segundos Brazo Otro ¿Vale? Hacia un lado Hacia otro Por detrás Por detrás Por el cable de brazo ¿Vale? Y terminaría ¿Vale? Con el estiramiento del cuello Hacia el otro Y Hacia abajo Perfecto chicos Esta sería Por ejemplo Un tipo de estiramiento ¿Vale? Una serie Estiramiento Que podíais realizar Día a día Después de cada Entrenamiento ¿Vale? Como ya Como hemos dicho antes ¿Vale? Si no habéis hecho nada Y simplemente Queréis estirar ¿Vale? Por ganar un poco Más de flexibilidad Porque tenéis Un poco calgados Los músculos Así que nada A todo este estiramiento Le podéis añadir Todo lo que queráis ¿Vale? Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Chicos Muchas gracias Y hasta pronto Chau Chau Chau